Con ganas mamacita Un tequila y un beso el mismo día Para andar de parranda y seguirte queriendo Toda el día Un tequila y un beso el mismo día O prefiero tus labios o prefiero la copa Tú me dices lo que hago, vida mía Yo te voy a adorar y me voy a entregar Con las fuerzas de la hembra que no tiene Tú lo vas a sentir y tendrás que vivir Este amor que tal vez te conviene Ya que se haga de noche El mismo día Que me aviento a los brazos y volvemos las penas ¡Alegría! No hay un beso más lindo todavía Con sabor a tequila, a la luz de la luna Hay que darse ese beso, vida mía Yo te voy a adorar y me voy a entregar Con las fuerzas de la hembra que no tiene Tú lo vas a sentir y tendrás que vivir Este amor que tal vez te conviene ¡Alegría! 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 ¡Alegría!